Buenos días, rector, vicerectores, decano, vicedecanos, profesores, señores, señores. Es una satisfacción para nuestra Facultad de Educación Social y Trabajo Social Peralta Res acoger esta decimoprimera jornada de cooperación de la Universidad Ramón Llull y además en el contexto del Campus de Excelencia Internacional Aristos Campus Mundos con la Universidad de Deusto y la Universidad de Comillas. Lo es también en este primer año en el que hemos cambiado el formato pasando de centrarnos estrictamente en la realidad de un país a centrarnos en la estrategia universal para un mundo mejor y para promover la dignidad de las personas globalmente. De los objetivos del desarrollo del milenio a la nueva Agenda de Desarrollo post-2015. Tres grandes retos. Esta dicha Agenda debe recoger y debe dar respuesta a tres grandes retos que tiene planteados el siglo XXI, que tiene planteada nuestra civilización. Hacer frente a las crecientes desigualdades, buscar estrategias urgentes para frenar el cambio climático y dotarnos de mecanismos supranacionales para gobernar la globalización, dada la preponderancia de la economía financiera por encima de la economía productiva y en último término y más importante, por encima de las personas. Y esto es lo realmente triste y lo que deberíamos superar en este siglo XXI. Estos tres retos tienen la peculiaridad de tener ya una dimensión global. Son los retos que recoge la nueva Agenda post-2015 y que se ha acabado concretando en los diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible que será aprobado en septiembre por la Asamblea General de las Naciones Unidas y que en principio debe guiar la Agenda Global de Desarrollo durante los próximos años. Así pues, se reconoce desde todas las instancias las prioridades que deberíamos tener como humanidad y que en este momento de la historia tienen una estrategia, tienen una trascendencia, un sentido global, como decía antes, de civilización. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, vigentes durante los 15 años, durante los 15 últimos años y que este ejercicio se clausuran, han ayudado a visibilizar y dar relevancia a problemas ciertamente graves como son la pobreza extrema, las enfermedades letales especialmente para la infancia, todo lo que se está padeciendo en estos momentos con la malaria y en este momento nos planteamos, la humanidad se plantea o debería plantearse dar ciertamente un paso más sin haber superado aún los problemas de los que habíamos citado. Una jornada como la que inauguramos puede ser muy positiva, al menos en dos aspectos. En primer lugar, para ayudar a hacer balance de hasta dónde hemos llegado y especialmente analizar las perspectivas del nuevo periodo que se abre y especialmente ver qué papel quiere y puede tener la universidad en este compromiso global futuro. En una colectura histórica como la actual, donde se nos presentan retos de esta magnitud, la universidad no puede quedar al margen. Debe contribuir a reflexionar y proponer alternativas ante los diferentes desafíos. Nadie honesto, ninguna persona honesta, socialmente responsable, puede inhibirse de la derivada que han tomado las primaveras árabes, de la guerra civil que vive en el Islam, del drama cotidiano que supone intentar cruzar el Mediterráneo en pateras, de las hambrunas en el África subsahariana, del aprovechamiento externo de sus recursos, en este momento circunstancialmente por China, de las situaciones en Afganistán, en Ucraina. Este puede ser una primera experiencia de un espacio de debate que dentro del campus de excelencia, Aristos Campus Mundus, esperamos tenga su continuidad, ya que por la inspiración humanista de las tres universidades que hoy participamos, podemos y debemos comprometernos a fondo con estos objetivos de desarrollo sostenible. En coherencia, pues, con nuestro ideario, con la función que tiene encomendada la sociedad a la universidad, hacemos hoy un alto en las clases ordinarias para reflexionar sobre la cuestión más candente y clave en nuestro planeta para un futuro muy humano o mucho más humano. Muchas gracias por su participación. Gracias, director general, vicerectores, secretaria general, director general de Blanquerna de Canos, profesor Saragulla, bienvenidos todos a esta jornada. Buen día, buenos días, Egunon. De hecho, el director general lo ha dicho todo, así que yo resumiré cuatro cosas y sencillamente os daré otra vez las gracias por participar. En primer lugar, muchísimas gracias al comité organizador, a la facultad por acogernos, a la Fundación Operata Res. Es mucho el trabajo que hay detrás de una jornada de este tipo, a menudo no se ve, y llegados a este punto, sencillamente hay que agradecer todo el esfuerzo y felicitarnos por el éxito que evidentemente tendrá de un modo u otro. Un agradecimiento especial a la comisión organizadora de la cátedra UNESCO de la Universidad Román Llull de Cooperación al Desarrollo Universitario están esencialmente detrás del tema. Yo diría que son, sois los culpables de que esto vaya ocurriendo. Y también un agradecimiento especial al Banco Santander por la financiación hacia nuestra cátedra y a todos los demás patrocinadores. Yo sencillamente, tres temas a comentar, que de hecho insisto que el director general ya lo ha hecho. En primer lugar, el cambio que le hemos querido dar a la jornada de cooperación. Históricamente, la cátedra UNESCO ha organizado una jornada de cooperación anual centrada esencialmente en un país y típicamente Latinoamérica. Ya en los años anteriores rompimos un poquito la tendencia y lo movimos a analizar todo el contexto de la India, pero al final la propia cátedra ha decidido que valía la pena abrir el foco y con lo cual intentar analizar desde la universidad problemas más globales que afectan a organismos supranacionales. En definitiva, en el mundo global que vivimos con toda probabilidad es lo más acertado. Con lo cual, la cátedra decidió y a nivel del equipo rector lo acogimos con total entusiasmo de abrir el foco y ser mucho más ambiciosos en el tratamiento propiamente que la cátedra le daba. Así es que creo que se debe dar esta explicación especialmente a los participantes veteranos en estas jornadas de cooperación. El segundo y el propio director general lo comentaba, esto lo realizamos dentro del contexto de nuestro proyecto Aristos Campus Mundus 2015, que compartimos con la Universidad de Deus, que es la Universidad Pontificia Comillas, y que como todos sabéis tiene el sello de Campos de Excelencia Internacional por el Ministerio. Nuestro proyecto Aristos Campus Mundus se centra en un montón de cosas, pero cuando te piden explicarlo en un minuto y medio, pues lo que explicas es que en esencia lo que intentamos es aumentar la capacidad competitiva de nuestras tres universidades en el contexto internacional, muy centrado en el ámbito académico, es decir, en el ámbito de investigación y en el ámbito más docente. Pero resumido en estos 30-40 segundos, pues te dejas toda la riqueza de esencialmente el proyecto, y una de las cosas de las cuales estamos más orgullosos del proyecto es del componente de responsabilidad social universitaria que le hemos querido dar. Nuestras tres universidades tienen evidentemente un montón de experiencias, un montón de actividades y muchísima gente implicada en todo lo relativo a la responsabilidad social universitaria. Empezando evidentemente por nuestra misión en la formación de personas y con lo cual en el fomento esencialmente de los valores humanos. Siempre decimos que no nos conformamos en formar a los mejores profesionales de nuestro entorno, del mundo, si me lo permitís, sino que en realidad lo que queremos es formar los mejores profesionales para el mundo, y no es exactamente lo mismo, es decir, cambia un peligro, pero en definitiva lo que queremos es formar personas que sean sensibles a toda la realidad. Es con lo cual, y dentro del programa Aristos Campus Mundus, y bajo la dirección de nuestra secretaria general y profesora de esta facultad, pues lo que hacemos es intentar impulsar precisamente, coordinar todas las actividades y toda la sensibilidad alrededor de lo que es responsabilidad social universitaria. Dicho de otro modo, que acordamos con las otras dos universidades participantes de abrir este tipo de actividades a todas ellas, con lo cual, un especial bienvenida y agradecimiento a todos los representantes de las dos universidades que participan en nuestro proyecto. Y el tercero, y no caeré en la tentación de opinar sobre el tema en cuestión, sino lo que haré es sentarme aquí toda la mañana para aprender, pero sí subrayar algunas de las cosas que ya ha dicho el director general. El tema que hoy vais a abordar es un tema de capital e importancia, afecta la globalidad del mundo en el cual vivimos, y con toda probabilidad las raíces se remontan a esto que podríamos llamar la desigualdad, la injusticia, el egoísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Son, en definitiva, causas que son muy complicadas de erradicar y cuyos efectos toman multitud de formas y lo vemos día tras día. Yo creo que, en definitiva, lo que nos deberíamos preguntar es precisamente una de las cosas que en el título de la jornada se incluyen, y es el rol de las universidades. Yo no sé exactamente qué es lo que vais a concluir, pero, en cualquier caso, cuando a mí me preguntan, de un modo u otro lo que digo es que, en este tipo de temas, en términos generales, la universidad tenemos un doble rol como mínimo. El primero es intentar generar un debate sereno, no politizado, desde la academia, en base, evidentemente, a lo que es la ciencia, que, en definitiva, concluya medidas concretas que podríamos elevar a la clase política que, en definitiva, es quien tiene la obligación de regular un mundo más justo. Esto son medidas, a mi modo de entender, a corto y a medio plazo, y es una responsabilidad que no debemos, digamos, huir, ni debemos asumir con toda su plenitud, ¿no? Con lo cual, deberíamos alzar una voz ante la sociedad, ante la clase política, ante los organismos reguladores, de sensibilizar, hacerlo, en términos generales, objetivo, muy razonado, a corto y a medio plazo. Y el segundo, que es probablemente más importante, que es a medio y a largo plazo, es contribuir en base a la educación. Con toda probabilidad, lo que hay en la raíz de todas estas injusticias es precisamente una falta global de educación, de educación en una conciencia globalizada, en una educación a través de lo que sería, propiamente, la justicia social. No podemos estar solos en esto. Probablemente lo más importante es la educación en primaria y en secundaria, y no solamente en nuestro mundo occidental, sino en todo el mundo, porque, en definitiva, es un problema global. Pero, en cualquiera de los casos, por nuestras aulas, por las aulas de las universidades del mundo, pasan unas personas que, en definitiva, y en última instancia, van a ser los responsables de generar un entorno más favorable hacia la justicia global, hacia, en definitiva, todo lo que esto se persigue. Y este segundo rol, el rol de la educación, no lo podemos huir de ninguna de las maneras. Con lo cual, yo os animo a concluir, a concluir con una agenda relativamente concreta, como mínimo, en estos dos ámbitos. En el ámbito más a corto plazo, con lo cual, significa intentar hacer lobby objetivo y muy concreto y muy razonado ante la sociedad y ante la clase política y, en segundo lugar, a educar a las clases que, en definitiva, a medio y largo plazo, pues, nos van a dirigir. Así es que os deseo todo el éxito del mundo y, en definitiva, os agradezco con total sinceridad esto que estáis haciendo y os animo a continuar así. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo tengo el placer de introducir al ponente principal que es el profesor José Antonio Masanauja. Algo a que le agradecer, de verdad, muy sinceramente, estar aquí. Es muy complicado presentar el programa del currículum, como pasa en estos casos, es muy extenso. De todas maneras, solo voy a dar alguna pincelada a lo de su itinerario, pues, invitar, diría yo, el profesional. Él es licenciado en Historia Contemporánea por la Ocronoma de Madrid, es Master of Arts en Relaciones Internacionales por la Universidad para la Paz en las Naciones Unidas, en Costa Rica. Es doctor en Ciencias Políticas, en la especialidad de Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense y también fue premio extraordinario de doctorado en Ciencias Políticas. En este momento es profesor titular de Relaciones Internacionales de la Complutense de Madrid, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Es acreditado como catedrático de la Universidad por la ANECA, una agencia española. Es investigador del Instituto Complutense de Estudios Internacionales y como experiencia profesional, pues, había muchas cosas que destacar. Voy a tratar de resumir. Él ha sido muy activo en la Agencia Española de Cooperación Internacional en Guatemala, con la Federación Internacional de Cruz Roja en Costa Rica, consultor del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, de la EUROPEI, del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de la Secretaría General Iberoamericana, de la Federación Internacional de Cruz Roja, de la Fundación Carolina, de la... Bueno, etcétera, muchas, muchas más. Es director... Y es joven, ¿eh? Y ese tiene más mérito. Director del Departamento de Desarrollo y Cooperación del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Fue vicedecano de Investigación y Doctorado de la Facultad de Ciencias, Ciencias y Sociología. Desde el 2012, es miembro del patronato de Oxfam Intermont, es miembro del Comité Científico de Honor de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales y sigue, también en este caso, un largo etcétera. Experiencia docente de todo lo que queráis. Investido en España y fuera de España, con mucha presencia en América Latina, de Ecuador, pero también en lugares tan lejanos como es Queensland en Australia, evidentemente, autor, coautor y compilador de diversos libros y artículos y estudios. Y, resumiendo, como yo soy un ignorante en materia, a los que sugirieron su nombre y uno de los pables principales es Óscar Mateo, que ha sido el alma de esta organización de este acto, vicepresidente de esta facultad, pues yo digo, oye, pero, es un crack. Pues, mirad, aquí tenéis el crack. El crack nos va a hablar de los objetivos de desarrollo del milenio, la nueva agenda post-2015, balance y perspectivas y estoy segurísimo que os dejo en buenas manos. Gracias. Gracias. Muy buenos días y muchas gracias en primer lugar por la invitación, por la oportunidad de estar hoy aquí, ¿no? Es un honor, un privilegio y espero estar a la altura de las circunstancias porque con esta presentación la verdad es que le ponen a uno en una difícil pesitura. bueno, yo lo que quisiera digamos exponer hoy es en cierta forma un estado de la cuestión del debate que está teniendo lugar este año, pero también en los años anteriores sobre lo que quiere ser o puede ser la nueva agenda de desarrollo global, ahora que ha terminado este ciclo de los objetivos de un ciclo de 25 años de política de desarrollo o de 15 años si se toma el momento en el que se inician formalmente, aunque esa agenda de desarrollo centrada en la pobreza extrema podríamos ubicar su origen en la publicación de 1990 justo al terminar la Guerra Fría del World Development Report del Informe de Desarrollo Mundial del Banco Mundial de ese año que por primera vez coloca en el centro tras una década de políticas de ajuste coloca en el centro de la lucha contra la pobreza en 25 años que estarían culminando en este momento y que nos sitúan a todos los actores implicados en la cooperación internacional para el desarrollo en la textura de debatir tanto lo que han sido los resultados y el alcance de ese ciclo en un cuarto de siglo de política de desarrollo como lo que queremos que sea o lo que puede ser el siguiente ciclo de política de desarrollo global y para ello lo que voy a tratar de exponer de una forma necesariamente esquemática son estos seis puntos en primer lugar tratar de conceptualizar la agenda de los objetivos de desarrollo del milenio como una agenda social cosmopolita que trata de responder a los desafíos de la globalización una vez que la posguerra fría en cierta forma dessecuritiza el escenario internacional ya adelanto voy a hacer una lectura más bien optimista más bien positiva de estos objetivos aunque señalaré también algunas críticas que se han formulado a estos objetivos y a continuación lo que voy a tratar es desbozar de una manera muy sintética el escenario en el que se estaría formulando esa nueva agenda un escenario que es en muchos aspectos muy distinto al de 1990 voy al escenario de 2000 cuando se adopta la declaración del milenio por parte de Naciones Unidas voy a referirme además de ese desenfoque digamos de economía política internacional con el que intentaré trazar ese escenario voy a referirme también a lo que hemos aprendido de los objetivos de desarrollo del milenio y en general de las metas globales como mecanismos para la gobernanza global en un mundo de estados soberanos en un mundo todavía en muchos aspectos besaliano en qué medida constituyen normas multilaterales y hasta qué punto estas son efectivas esto como telón de fondo para el análisis de este nuevo ciclo de objetivos de desarrollo sostenible como se empieza a llamar que quiere configurarse también como una norma multilateral para la gobernanza global de desarrollo y expondré de manera también breve lo que ha sido el proceso de formulación hasta el momento de esos nuevos objetivos de desarrollo sostenible teniendo como centro las Naciones Unidas y particularmente a partir de la propuesta que se presenta en julio del 2014 del llamado grupo de trabajo abierto que como es bien sabido pues ha formulado una agenda de 17 objetivos de desarrollo sostenible con 169 metas que es el punto de partida del proceso de negociación intergubernamental que desde inicios de este año está teniendo lugar en la Asamblea General de Naciones Unidas y que como se ha señalado antes ha de culminar en septiembre de este año con una resolución de la Asamblea General que defina las nuevas metas los nuevos objetivos y algo que está todavía pendiente los indicadores con los que daremos seguimiento a su cumplimiento y con los que estableceremos las metas planificativas finalizaré finalizaré con algunas cuestiones abiertas para el debate respecto al alcance de esos ODS y también un cierto balance y perspectivas de lo que van de lo que pueden ser estos nuevos objetivos de desarrollo bueno en primer lugar para situar estas fuertes de normas multilaterales quisiera referirme a la cooperación al desarrollo y la gobernanza del desarrollo global como un ámbito de esa gobernanza global que se sitúa en un espacio conflictivo y discutado conformado por tres lógicas o tres conjuntos de normas que podríamos denominarlas por una parte me permito llamarlas las normas de Vesfalia aquellas que siguen apelando a la soberanía nacional al interés nacional y al estado territorial lo que llamaríamos la lógica de Washington por aquello por referencia al consenso de Washington es el liberalismo económico y esa lógica de integración económica global que constituye también independientemente de la valoración que podamos hacer de ello un pilar de la gobernanza global y una lógica emergente que no tiene todavía referencia geográfica que denominaré cosmópolis referida al reconocimiento colectivo de estándares universales de dignidad humana y de derechos de la persona y de exigencias de gobernanza global más allá de los estados nación más allá de las reglas del mercado global estas tres lógicas coexisten en permanente tensión y conforman un espacio complejo y conflictivo en el que se dirime en el alcance el contenido la legitimidad la imperatividad la eficacia de las normas e instituciones de las que depende entre otras cuestiones la gobernanza del desarrollo global el sistema internacional es todavía un sistema desfaliano en el que el poder político está descentralizado en distintos estados nación iguales en su soberanía pero con grandes asimetrías de poder y riqueza que contienen comunidades políticas diferenciadas que no aceptan ninguna autoridad política superior que se resisten al establecimiento de normas vinculantes y en las que no están ni mucho menos claros que los estándares de derechos que nos otorgamos como conciudadanos sean extensibles a aquellos que no tienen el mismo pasaporte o que no tienen la misma nacionalidad que nosotros eso afecta directamente por ejemplo a la financiación del desarrollo y la reducción de las desigualdades internacionales pues a la hora de movilizar recursos o establecer criterios sobre cómo se distribuyen esos recursos se sigue manteniendo un sistema de ayuda internacional en los que los aportes son voluntarios y discrecionales y a menudo subordinados no a lógicas de desarrollo global sino a los intereses nacionales de cada donante siguen siendo estos los criterios que a menudo encontramos presentes en cuanto al uso de esos recursos en nombre de la soberanía se rechaza en muchos casos una normatividad alternativa de tipo supranacional que contemplara por ejemplo impuestos globales o reglas vinculantes sobre la distribución de esos recursos pero es también un sistema internacional basado en los principios liberales que fundamentan el sistema económico y financiero internacional desde la segunda guerra mundial lo que un autor ha denominado el liberalismo arraigado el invito del liberalismo de posguerra este homogeneiza el espacio económico político y social a escala global en un proceso en el que los estados y las sociedades se ven compelidos a adoptar las normas instituciones nacionales a adaptar perdón las normas instituciones nacionales a las exigencias del mercado global con los actores y los instrumentos públicos en un papel en todo caso subsidiario pero en tercer lugar y de forma incipiente es también un sistema en el que se han definido estándares éticos y normativos de alcance universal en cuanto a los derechos y la dignidad de las personas inherentes a la condición humana más allá de su pasaporte o su documento de identidad más allá de los derechos de ciudadanía en definitiva otorgados por cada estado-nación como lo expresarían aunque de forma muy débil desde el punto de vista jurídico las normas y convenciones universales sobre los derechos humanos tanto de su vertiente política como económica social y cultural y desde esta perspectiva podemos contemplar también el desarrollo y el derecho al desarrollo como parte de ese corpus de derechos fundamentales inherentes al ser humano independientemente de la nacionalidad que le haya sido otorgada las tensiones entre Vesfalia Washington y Cosmópolis han sido el marco en el que han emergido en los años 90 los objetivos de desarrollo del milenio podrían ser interpretados como una respuesta cosmopolita a la aceleración del proceso de globalización a través del consenso de Washington y también una respuesta al reflujo de las exigencias de Vesfalia de las exigencias de interés nacional de seguridad nacional vesfalianas que supuso el fin de la guerra fría precisamente esta agenda puede emerger en esas condiciones y con respuesta a esas condiciones de hecho los objetivos de desarrollo del milenio fueron el resultado de un proceso de movilización y acción política sin precedentes a través del proceso impulsado por Naciones Unidas un proceso de cumbres con el que Naciones Unidas quiso movilizar el llamado entonces dividiendo de la paz aprovechar ese escenario de apertura política que suponía la bosque reafría cumbres como las cumbres de infancia de medio ambiente desarrollo población desarrollo social mujer y desarrollo alimentación que se celebrarían entre los años 1990 y 1996 y quizás más significativo aún que fuera en el escenario el marco en el que pudieron desarrollarse las cumbres paralelas o las contracumbres de los actores sociales que darán lugar al foro social mundial de Porto Alegre y su agenda universalista de demandas para una gobernanza global más democrática justa e inclusiva en cierta forma los ODM podrían también ser interpretados como respuesta internacional a estas demandas del entonces incipiente movimiento alternundialista el proceso dio lugar a la adopción de una serie de metas cuantitativas que los países donantes formularán en primer lugar en 1996 como objetivos 2015 y que entre 2000 y 2001 con posterioridad a la declaración del milenio de la asamblea general se redefinirán como objetivos de desarrollo del milenio por Naciones Unidas el Comité de Ayuda al Desarrollo y las instituciones de Bretton Woods particularmente el Banco Mundial los ODM fueron entonces pueden ser interpretados como una expresión de la globalización pero de la globalización no solo económica sino de la globalización del espacio político y social y de la particular correlación de fuerzas y coaliciones sociales y políticas que emergieron en ese escenario como una incipiente agenda social global que habría tratado por primera vez de otorgar una dimensión de equidad a la globalización serían parte de un incipiente marco cosmopolita de gobernanza global del desarrollo que se contraponía al proyecto globalista o neoliberal que buscaría ampliar el alcance del liberalismo arraigado de posguerra a través del proceso de globalización económica digamos que trataría de contraponerse esa primacía creciente de los mercados a ese debilitamiento del estado regulador o del estado desarrollista posterior a la segunda guerra mundial los ODM en ese marco también permitirían otorgar una legitimidad renovada a la ayuda oficial al desarrollo que era objeto en los años 90 de crecientes dudas respecto a su eficacia y de críticas formuladas tanto desde posiciones neoliberales que rechazarían la ayuda en favor de los mecanismos de financiación propios del mercado como desde los críticos a la globalización que veían en la ayuda un instrumento de penetración del capital transnacional en los países en desarrollo ahora estos ODM que han sido interpretados me he permitido interpretar como agenda incipiente agenda social de la globalización han sido criticados y probablemente no sin falta de razón por su carácter tecnocrático por su carácter minimalista por la escasa ambición de las metas ampliadas por estar centradas en los síntomas más que en las causas por los problemas del desarrollo y en particular por enfocarse a la reducción parcial de la pobreza extrema sin contemplar por ejemplo los problemas de desigualdad que aun siendo distintos se relacionan estrechamente con esa pobreza extrema por no plantear se han criticado también por no plantear cambios sustanciales respecto a los medios a desplegar para hacer realidad esa agenda y por haber renunciado a definir una agenda universal limitándose en la práctica a los países pobres los ODM eran agenda para pobres no era una agenda de alcance global una agenda de alcance universal se situaron por lo tanto los ODM en una perspectiva norte-sur tradicional todo ello también ha dado lugar a que los ODM hayan sido interpretados como instrumento para legitimar la visión neoliberal de la globalización para limar sus aristas más afiliadas para facilitar su difusión para suavizar sus facetas más duras y sus costes sociales más directos tras dos décadas de políticas de ajuste desarrolladas en el marco de la crisis en el planeta 25 años después nos encontramos con un escenario de cambios estructurales en el sistema internacional que establecen que establecen líneas de llegada y de salida muy distintas en cuanto a objetivos metas e indicadores que redefinen la agenda y los condicionantes y el contenido mismo del concepto de desarrollo que han supuesto nuevas constelaciones de poder de los estados las organizaciones internacionales las ONG y otras fuerzas sociales nuevas constelaciones de poder nuevas realidades que también condicionan su agencia como actores de desarrollo en particular se ha vivido un proceso de redistribución del poder y la riqueza en el sistema internacional un proceso que tiene una doble dimensión en cuanto a cambio estructural por una parte se redistribuye el poder entre actores estatales y se altera su jerarquía y equilibrios a través del ascenso de los países emergentes y la aparente afirmación como hecho y como narrativa del cambio de una estructura del sistema internacional unipolar a una multipolar pero no se agota aquí la cuestión el cambio de poder también alude a una dimensión más transversal u horizontal de carácter fundamentalmente transnacional que se caracteriza tanto por la difusión del poder a actores no estatales como por su dispersión o difusión en estructuras y mercados donde no existe control público efectivo ese proceso respondería en los hechos y en la narrativa a un mundo globalizado y transnacionalizado que requiere de marcos más amplios de cooperación y de gobernanza regional o global mediante un multilateralismo eficaz con las capacidades y legitimidad requerida para movilizar la acción colectiva y asegurar una provisión adecuada de bienes públicos globales y regionales un multilateralismo eficaz representativo y legítimo probablemente muy distinto al que aparece reflejado en esta imagen el ascenso del sur podría dotar de sentido histórico a un siglo XXI que parece anunciarse como post-occidental o post-hegemónico ese ascenso como he señalado comporta nuevas constelaciones de poder que desafían las jerarquías y equilibrios tradicionales pero redefinen los desafíos y responsabilidades globales como los que integran la agenda al desarrollo y la cooperación internacional para los países del norte supone un desafío a su poder legitimidad valores e identidad y sus instituciones y políticas pero al mismo tiempo sitúa a los países avanzados y a los países emergentes en redes de interdependencias y en entramados de expectativas obligaciones y constricciones que los vinculan a los países avanzados los sitúan en entramados de interdependencia en los que su suerte como países emergentes está mucho más ligada que en el pasado la de los países avanzados y a la inversa y lo sitúa en redes de interdependencia que llevan a que tengan mucho más en juego en la gobernanza global que en el pasado y que sea más difícil de sostener de mantener esas políticas de multilateralismo defensivo que habían mantenido tradicional los países emergentes tienen hoy mucho más en juego en la gobernanza global en una gobernanza global que sea representativa legítima y eficaz en la medida que se ven mucho más afectados por las dinámicas transnacionales de la globalización ese ascenso de los países emergentes esa emergencia de problemas globales esas debilidades del multilateralismo nos llevarían también al papel creciente supondrían un marco distinto para la emergencia de los países del sur como actores del desarrollo global a veces afirma que estos países no están dispuestos a asumir las nuevas responsabilidades que comportaría la globalización probablemente no lo están haciendo en los marcos de gobernanza dominados por los países avanzados tradicionalmente dominados por los países ricos pero la aparición con mucha fuerza con mucho empuje con mucha pujanza de una cooperación sur-sur muestra que los países emergentes están asumiendo en mayor medida las agendas del desarrollo global y están redefiniendo su papel dentro de ese desarrollo global de meros receptores de ayuda también a donantes en un cambio muy sustancial de su estatus y de su implicación el ascenso de los países emergentes y el despliegue de la cooperación sur-sur trastocan la tradicional división vertical norte-sur del desarrollo y de las políticas de población pero también la cooperación sur-sur supone un amplio cuestionamiento de las relaciones de poder la legitimidad la normatividad y la gobernanza de la cooperación norte-sur tradicional ha suscitado esta cooperación sur-sur un intenso debate son es una cooperación que es un instrumento de solidaridad política y de autoafirmación del sur en sus intereses identidad y valores va mucho más allá por lo tanto de lo que es la mera transferencia de recursos para la inversión en desarrollo es de hecho percibida y sobre todo autopercibida como una modalidad de cooperación superior a la cooperación norte-sur tradicional se dice que respeta en mayor medida la soberanía que se adecua más a las necesidades de los socios que refleja un interés mutuo y no solamente el interés del donante pero también se está cuestionando su subordinación a intereses de política exterior de los países emergentes podríamos decir que esta cooperación sur-sur no es solamente westfaliana es southfaliana supone una redefinición de los intereses nacionales y de las lógicas westfalianas en la clave del sur y de los que se consideran legítimos intereses de estos países en segundo lugar con los países emergentes y la cooperación sur-sur se diversifican las fuentes de financiación oficial del desarrollo pero ha aumentado mucho más la financiación privada en un proceso que podríamos calificar de privatización de esta financiación del desarrollo en el sentido de desestatalización de creciente peso de los actores privados y de los flujos privados a pesar de que los donantes tradicionales de la OCDE siguen aportando más recursos públicos el escenario de la financiación del desarrollo se ha ampliado y fragmentado hay más opciones de acceso a recursos de origen público países emergentes gobiernos no centrales cooperación descentralizada pero también se ha privatizado con un mayor peso de las remesas las fundaciones privadas la inversión extranjera directa la inversión de cartera si en los años 80 del pasado siglo la ayuda oficial al desarrollo representaba en torno a la mitad de los flujos financieros totales entre los países ricos y los países en desarrollo hoy más del 90% de estos flujos totales serían flujos de carácter privado por lo tanto un cambio muy sustancial en el mix en la participación de las distintas fuentes de financiación a estos países en tercer lugar la conexión axiomática entre política de desarrollo y política de ayuda se ha roto no se trata solamente del papel creciente de otros flujos de financiación de origen privado aparece una agenda de política orientada a crear un entorno habilitador para el desarrollo que amplíe las oportunidades y opciones del desarrollo y que va mucho más allá de la ayuda y que ha de abordar cuestiones como las reglas comerciales y de inversión el acceso a la tecnología el papel de las migraciones la preservación de la biosfera la gobernanza democrática y la paz y la seguridad de hecho la agenda internacional de la eficacia de la ayuda que se inauguró con la declaración de París de 2005 ha devenido una asociación global para un desarrollo eficaz tras la reunión de alto nivel de Busan y de Corea del Sur de 2011 ello remite de nuevo a la necesidad de mejorar la coherencia de políticas para el desarrollo una de las áreas en donde menos avances se han registrado en el periodo de vigencia de los OBM por coherencia de políticas como la mayoría de ustedes conocen nos estamos refiriendo a la necesidad de que otras políticas en el ámbito de la acción exterior que se despliegan desde los países avanzados tengan en cuenta los efectos de desarrollo y contribuyan positivamente generen sinergias o al menos no perjudiquen no debiliten el esfuerzo que se hace en materia de financiación y si esta agenda de coherencia de políticas nace aplicándose para los países avanzados hoy podríamos decir que también es una agenda que debería afectar la cooperación del sur y particularmente los donantes emergentes que deberían prestar más atención a las relaciones que se establecen entre su política de ayuda emergente y otras políticas que desarrollan hacia otros socios del sur hacia otros países en desarrollo de nuevo nos lleva a un viejo debate la necesidad de discutir el papel de las políticas de cooperación al desarrollo en la acción exterior de donantes y receptores dejando atrás la arraigada tendencia a considerar la ayuda como un instrumento de política exterior al servicio de los intereses nacionales del donante una tendencia como he señalado que también aparece con fuerza en los nuevos actores de la cooperación sur-sur que actúan con esa lógica saufaliana la necesidad por lo tanto de hacer del desarrollo en su conjunto un elemento central del conjunto de la acción exterior no se trata de plantear un idealismo ingenuo o banal sino de adoptar un nuevo realismo cosmopolita que asuma la premisa de que hoy la verdadera realpolitik exige una acción colectiva eficaz para el desarrollo global que hoy lo que es idealista banal naif es no considerar los problemas del desarrollo como problemas centrales de una agenda de política exterior marcada como decía por un verdadero realismo un cuarto elemento de cambio tiene que ver con las implicaciones sociales que ha tenido el ascenso del sur que han transformado las geografías de la pobreza y la desigualdad que cuestionan la tradicional geopolítica de las relaciones norte-sur y el propio concepto de sur global tenemos un proceso de ascenso pero también de diferenciación dentro de los países en desarrollo las brechas y las asimetrías en lo que hemos considerado en muchos casos como el sur como un bloque homogéneo están aumentando hay hoy brechas de renta más acusadas entre países en desarrollo que entre algunos países emergentes y algunos países avanzados en cualquier caso el ascenso de los países del sur y el rápido crecimiento económico en el que se ha sustentado ha sido la causa más directa de que a escala global en torno a 2010 ya se hubiera alcanzado la principal meta de los objetivos de desarrollo del milenio la reducción de la tasa de pobreza extrema a la mitad entre 1990 y 2015 esta es la noticia que dio a conocer el Banco Mundial en el año 2012 que hacia 2010 se habría alcanzado a escala agregada a escala global esa primera de las metas de los pobres ahora ese proceso comporta también un panorama más complejo y heterogéneo en el que hay notables diferencias entre áreas geográficas y países y en el que además ya no puede darse por sentado que la mayoría de las personas pobres están en los países más pobres dado que aún se encuentran en países que como China o la India se están desplazando a la categoría de países de renta media esto debería suscitar un debate respecto a los criterios de clasificación que hemos venido utilizando los donantes y la tendencia arraigada a graduar y a dejar de considerar como objeto de cooperación aquellos países que han alcanzado el estatus de países de renta media o de renta media alta en ese proceso de ascenso pero también de creciente diferenciación en el mundo en desarrollo también se observa de manera aparentemente paradójica que al tiempo que disminuye la pobreza extrema aumenta la desigualdad y conforme se reduce la desigualdad entre los países emergentes y los más avanzados aumenta la desigualdad entre las personas tanto al interior de cada país como a escala global este panorama ya no responde bien a los criterios de clasificación de países por niveles de renta ni a los instrumentos de ayuda guiados por esas clasificaciones de renta pone en cuestión el tradicional criterio de reparto de la ayuda oficial al desarrollo por países pone en cuestión la insistencia en una mayor concentración de la ayuda en los países más pobres o como antes he señalado pone en cuestión la graduación como receptores de ayuda de los países de renta y a todo ello se suma en una compleja interrelación los desafíos que supone el desarrollo sostenible y el cambio climático tanto para afrontar sus causas la reducción de emisiones de efecto invernadero como para la mitigación y adaptación de sus efectos los desafíos que plantean los denominados estados frágiles en situación de conflicto armado o de posconflicto donde las políticas de desarrollo afrontan además de los desafíos de la desmovilización de la paz los desafíos de la construcción del estado de una manera viable quizás lo más relevante es la redefinición del desarrollo como problema global y no como agenda norte-sur basada en las políticas que hagan de ayuda los procesos de globalización afectan tanto a los países pobres como a los emergentes y a los de la OCDE al resituar los problemas del desarrollo en el espacio transnacional y no solo en el nacional ello exigiría dejar atrás el viejo modelo de cooperación y ayuda norte-sur y afirmar un marco de gobernanza global del desarrollo de alcance universal con una agenda que sea relevante tanto para los países avanzados como para los países emergentes y para los más pobres tanto para los países de renta media como para los de renta baja sin limitarse a la reducción de la pobreza extrema aunque pueda seguir manteniéndola como prioridad hay una serie de temáticas que nos vinculan y que cada vez aunque con distintas manifestaciones se plantean tanto en unos países como en otros y que desdibujan esa distinción tradicional de la que sufre uno de ellos obviamente es del cambio climático no quiero decir con esto que no haya diferentes responsabilidades y capacidades para hacerle frente pero otro de ellos y sin duda es de la desigualdad aunque tendemos a percibir la desigualdad como un problema esencialmente nacional se trata de un problema que tiene raíces y causas crecientemente ubicadas en el espacio transnacional y relacionadas con las dinámicas de la globalización la tendencia con algunas excepciones la tendencia a una desigualdad creciente entre personas la tendencia a que la desigualdad global entre personas esté generada por la desigualdad creciente que se da al interior de cada uno de los países ejemplificaría de una manera muy clara ese carácter transnacional crecientemente transnacional de los problemas del desarrollo esa ubicación de los problemas del desarrollo en un espacio transnacional que requiere de respuestas colectivas y que hace menos relevante la acción desde el marco del Estado-Nación tradicional o que más bien para asegurar que esa acción desde los Estados-Nación sea relevante exige una acción colectiva exige una forma de actuación de los Estados de carácter crecientemente cooperativo los informes de la OCDE los informes de Eurostat los informes de Naciones Unidas referidos al problema de la desigualdad están poniendo de manifiesto el carácter global y al mismo tiempo nacional de ese proceso la globalización está generando ganadores y perdedores hay un 1% es una franja del 1% en la cúspide de la estructura social que está mejorando su participación notablemente en la renta y en la riqueza y también es cierto que existen clases medias emergentes en los países en desarrollo que están en los países emergentes que están mejorando situaciones pero desde luego se mantiene estancada y en algunos casos hay retrocesos en ese 5% más pobre lo que podríamos considerar de God of Billion esos 1.200 millones de personas que todavía a pesar de los éxitos en los ODM continúan en la pobreza extrema y desde luego en las clases medias de los países avanzados tomemos el caso de China como microcosmos de la globalización y como microcosmos de lo que ha ocurrido y está ocurriendo en el marco de los objetivos del milenio como expresión de las paradojas a las que antes me refería no hay país que haya avanzado tanto en la reducción de la pobreza extrema y de hecho buena parte una parte significativa de los éxitos a escala global alcanzados en la reducción de la pobreza extrema se deben a lo que China ha conseguido sin China esos objetivos esa meta no se habría logrado estamos hablando de 660 millones de personas menos en situación de pobreza en el periodo de los objetivos de desarrollo de los milenios nadie ha logrado esto ahora al mismo tiempo que China es el país que más avances ha registrado la lucha contra la pobreza es también uno de los países donde más ha avanzado la desigualdad entre 1980 y 2010 su índice Gini medida habitual para la medición de esta realidad pasó de 28 a 47 estos son los datos oficiales hay cálculos no oficiales que lo elevan a 61 puede ser perfectamente compatible una mejora de la situación de los estratos más pobres un avance de las clases medias y un aumento de la desigualdad porque la cuestión de la desigualdad no solamente debe llevar debe centrar en la cuestión de la desigualdad no solamente debemos centrar la atención en los estratos más bajos sino lo que está ocurriendo en las capas superiores y en muchos casos los estándares de dignidad humana están en los que sobre los que basamos los índices de pobreza y sobre los que percibimos y definimos socialmente construimos socialmente la desigualdad están en buena medida definidos por los estratos más altos esto es lo que es social y políticamente significativo y en ese sentido la agenda actual una agenda que hemos tenido hasta el 2015 centrada en la pobreza extrema empezaría a ser una agenda disfuncional e insuficiente respecto a las dinámicas de la globalización deberíamos por lo tanto prestar más atención a los problemas de la desigualdad en esta nueva agenda emergente como tratar de señalar he incluido algunos indicadores en el powerpoint respecto a la evolución que han tenido los coeficientes de Gini en qué países se ha producido un incremento de la desigualdad en cuáles por el contrario se ha corregido tenemos algunas excepciones en América Latina aunque el punto de partida en términos de desigualdad era tan elevado que esas mejoras siguen haciendo en América Latina a pesar de todas las mejoras en América Latina sigue siendo la región con mayor desigualdad del mundo y los datos que aquí aporto que están tomados de un informe reciente de The Economist muestran algo sobre lo que tenemos que poner atención de forma creciente y es la parte de la renta nacional que se concentra en las capas más altas en aquellos que en los multimillonarios en aquellos que están digamos concentrando cada vez más riqueza y activos y por tanto explicando en mayor medida esas tendencias a una desigualdad se quiere ver la globalización y esto es cierto si tomamos los índices de Gini basados en renta per cápita promedio con un proceso de convergencia entre países pero quizás tenemos que empezar a ver la globalización con un proceso de convergencia entre estratos sociales convergen los estratos más altos de los países avanzados y emergentes los ricos convergen entre sí convergen en las clases medias en unos casos hacia arriba pero en los países avanzados hacia abajo y desde luego hay una convergencia de los estratos más bajos que permanecen anclados estancados en la situación de pobreza extrema particularmente entre los países y quizás quizás lo que tenemos es una convergencia no entre países sino entre situaciones sociales pero para percibirla deberíamos romper aquel sesgo académico ese sesgo en nuestra visión que Ulrich Beck llamaba el nacionalismo metodológico es la tendencia a contemplar los fenómenos sociales como contenidos por el digamos el concepto el contenedor del estado-nación cuando los fenómenos sociales solo en parte se explican por dinámicas nacionales y de forma creciente se explican por dinámicas transnacionales que nos atraviesan la desigualdad sería una de ellas y concluyo me he centrado concretamente en este punto sería una de esas agendas que definiría la agenda del desarrollo global como una agenda crecientemente transnacional como una agenda de carácter universal aunque con manifestaciones diferenciadas y diversas que nos vincula a los países del norte y del sur y que hace difícil mantener una agenda del desarrollo tradicional en torno a estas dos categorías tradicionales a estos dos polos geográficos en el sentido de geografía política tradicionales las metas globales más allá de su análisis en términos de economía política internacional tienen también una dimensión institucional ¿qué papel juegan en la gobernanza global del desarrollo? tenemos un gran número de informes y estudios detallando cómo los ODM han sido cumplidos o no se han alcanzado o no por regiones países metas concretas ahora sabemos menos y esta es una cuestión que debería suscitar más interés sabemos menos sobre el efecto que han tenido los ODM en el cambio de políticas tanto en el plano nacional como internacional ¿qué relaciones de causalidad existen entre los resultados alcanzados las políticas adoptadas y las metas globales? antes he mencionado el caso de China permítanme una afirmación que es algo más que una intuición y es que el avance en la lucha contra la pobreza en China que ha sido determinante para el alcance de los ODM tiene bastante poco que ver con los ODM podría haberse producido perfectamente sin los ODM y esto es algo que de momento plantea preguntas ahora esto no quiere no significa que los ODM no sean relevantes o que los ODS que ahora vamos a formar no sean relevantes quizás tenemos que poner más atención no tanto en el examen comparado del desempeño sino en los efectos que estas normas multilaterales tienen en el cambio de las políticas nacionales y quizás por ahí podamos encontrar una vía más fructífera de análisis respecto a su relevancia es decir ¿en qué medida las normas multilaterales multilateralizan valga la redundancia las políticas nacionales? las conforman conforme a estándares de gobernanza global las metas globales hay que recordar que son normas multilaterales no vinculantes se sitúan en el ámbito de lo que los juristas llaman el soft flow tratan de conciliar las necesidades de coordinación y acción colectiva con el principio de soberanía nacional que sigue siendo una piedra angular del orden internacional sin duda normas no vinculantes son menos efectivas pero al mismo tiempo al reflejar metas aspiracionales más correlaciones jurídicas es la forma en la que son aceptadas por los estados probablemente es lo mejor que podemos tener en un mundo de estados soberanos este tipo de normas aspiracionales no vinculantes es así como podemos definir consensos internacionales que proporcionan un mandato a los organismos multilaterales y en los que quizás de forma voluntaria y en parte dependiendo de los actores sociales se sitúen o se adapten las políticas nacionales en un proceso de multilateralización de las políticas nacionales que a la postre es voluntario ¿qué efectos podemos detectar a partir de la experiencia de los OVM en esta materia? bueno pues algunas que quisiera destacar entre ellas se encontraría el establecimiento de consensos internacionales suponen una legitimación digamos fruto de un proceso deliberativo universalista en términos sabermacianos una ética del discurso podríamos decir un telos una narrativa que prescribe comportamientos y establece un sentido de propósito para los actores estatales y no estatales tenemos un horizonte estratégico unos objetivos globales del desarrollo hacia los que avanzan e inevitablemente vamos a medir a comparar el desentenio nacional las políticas nacionales con esas metas aspiracionales con esos consensos internacionales que vienen legitimados por un proceso de deliberación de carácter multilateral suponen también un marco de incentivos para la adaptación o la coordinación de las políticas establecen calendarios metas indicadores rankings permiten la evaluación comparada generan presión entre pares y esto es un marco de incentivos muy efectivo aunque sea de carácter voluntario son marcos e instrumentos de planificación control y rendición de cuentas pueden permitirnos planificar y orientar las políticas públicas en función de objetivos multilaterales también hacer su seguimiento y son un mecanismo de rendición de cuentas ante otros estados y ante la sociedad civil los actores políticos en cada lugar un elemento muy importante un efecto de gobernanza global que tienen estas metas internacionales es en términos de conocimiento estadístico de conocimiento experto uno de los resultados más notables y no está en los ODM ha sido la extraordinaria mejora en la capacidad estadística que se ha generado en estos 15 años y ahora quizás con las nuevas tecnologías y el uso del Big Data pues podemos probablemente con los ODS avanzar mucho más en esta materia incentivan ese mejor conocimiento y ese mejor conocimiento es un instrumento también de presión política y de incidencia política y finalmente también este otro efecto es relevante y es que las metas globales definen objetivos discurso para la movilización social y para que los actores sociales las organizaciones no gubernamentales se movilicen y generen presión política hacia los gobiernos y los organismos internacionales sobre esto ya algunos estudios pero es probablemente un aspecto un ámbito en el que tenemos que aprender más en cuanto a relaciones estudiar más en cuanto a relaciones causa y efecto en el cambio en el cambio de políticas bien ¿qué hemos tenido en los últimos años en relación a esta nueva agenda? pues un proceso de una muy amplia deliberación y consultas que se está extendiendo se inicia con un mandato de Naciones Unidas en 2010 y que ha contado y esto es un tanto muy relevante con un claro liderazgo de las Naciones Unidas hay otros marcos de gobernanza global que han abordado agendas de desarrollo el G20 tiene una agenda de desarrollo el G20 suscita a su vez una discusión sobre efectividad legitimidad y representatividad significativa en la que quizás no es el momento de entrar entonces en ese sentido es muy relevante que haya sido Naciones Unidas a cuya efectividad podemos cuestionar pero desde luego no su legitimidad ni su representatividad respecto a otros marcos de gobernanza global por quien ha asumido el liderazgo de este proceso lo que hasta ahora hemos visto y esto me gustaría resaltarlo es un proceso mucho más horizontal amplio e inclusivo que el que dio lugar a los objetivos de desarrollo del milenio los objetivos de desarrollo del milenio una vez que se adoptó la declaración del milenio en la asamblea general son el resultado de un ejercicio tecnocrático liderado por los países donantes con una cierta participación del TNUD del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y un papel muy destacado del Banco Mundial es decir son el resultado un reflejo de las coaliciones dominantes en la gobernanza global del desarrollo en el año 2000 y lo que en este momento nos encontramos con la definición de las nuevas metas es un proceso que ya está reflejando esos cambios en las constelaciones del poder a los que antes me refería hace unos minutos ha sido está siendo un proceso mucho más horizontal amplio e inclusivo con más peso de los países de desarrollo de los países emergentes mucha más implicación desde luego de estos países que fueron en los ODM prácticamente espectadores pasivos y desde luego una implicación mucho mayor de unos actores sociales más maduros con más conocimiento experto y muchos más articulados y organizados globalmente que en el año 2000 hay un hito clave en este proceso esto lo menciono ahora voy a mencionar algunos hitos a título puramente de inventario y de recordatorio porque muchas muchos de ustedes lo estarán siguiendo es el documento del futuro que queremos adoptado en la cumbre de Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible en Río Más 20 junio 2012 que establece una serie de principios generales y una cierta un mandato y un cierto itinerario un plan de trabajo para definición de los ODS una cuestión importante es que se define un enfoque integrado con tres pilares del desarrollo sostenible desarrollo económico social y sostenibilidad ambiental mientras que los ODM eran una agenda básicamente de desarrollo social que no incluía el desarrollo económico y que tenía muy pocos muy limitados elementos de carácter ambiental se reafirma que aunque pueda haber otras agendas la lucha contra la pobreza debe estar en el centro y por lo tanto tiene que haber una continuidad con los ODM se reafirma o afirma en esta agenda el principio que ya está muy presente en las negociaciones del clima de responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades diferenciadas y esto es un principio sobre cuya interpretación y alcance no existe consenso y en este mismo momento es uno de los objetos de discusión más intensa en algunos países la Unión Europea en particular afirma que este principio se limita a las negociaciones del clima otros actores entienden que este principio se extiende también al conjunto de la agenda integrada de desarrollo sostenible nos afecta a todos el desarrollo es una problemática global pero no todos tenemos las mismas responsabilidades no todos tenemos que poner los mismos medios y los países avanzados tendríamos desde nuestra perspectiva una responsabilidad mucho más grande no es que los países avanzados no lo acepten es que están exigiendo a los países emergentes que por su condición de emergentes pongan mucho más recursos en este momento que en el pasado y esto es objeto como es lógico de reparto de costes es como es lógico objeto de disputa universalidad universalidad de la agenda ya no es una agenda norte-sur nos afecta a todos tendremos que tener una agenda España una agenda Cataluña una agenda local de desarrollo sostenible y adaptar esa agenda universal y esas metas universales a cada circunstancia concreta muchas como veremos de las metas y los objetivos de desarrollo sostenible son extraordinariamente relevantes para nuestro país por ejemplo las que tienen que ver con la desigualdad dado que este es un problema creciente en nuestras sociedades ya no es un problema de la pobreza que es un problema de pobres es una agenda mucho más universal ahora esa agenda universal tiene que reconocer la diversidad de situaciones y también la diversidad de enfoques del desarrollo no estamos en los tiempos del optimismo liberal del consenso de lo así y hay visiones del desarrollo diferenciadas muchas de ellas que vienen del sur por ejemplo las concepciones del buen vivir y finalmente en el terreno más operativo Río Más 20 define un método de trabajo para la definición de estos objetivos de desarrollo sostenible con un grupo de trabajo abierto que fundamentalmente desarrolló su actividad en el año 2014 y que presenta un informe en el año julio de ese año pasado y trata simplemente de cartografiar lo que ha sido desde 2013 y con algunos insumos de 2012 a partir de Río Más 20 el proceso de definición de los objetivos de desarrollo sostenible al menos en tres años uno de ellos el ámbito o el canal más burocrático de las Naciones Unidas aunque en algunos aspectos ha sido la forma de trabajo el método de trabajo ha sido muy innovador y muy abierto digamos no ha sido ajeno a las lógicas burocráticas de las Naciones Unidas y a la lógica intergubernamental lo que puede tener algunos inconvenientes pero cuidado la legitimidad de un proceso no solamente depende de los resultados y de los fines la legitimidad depende también de la forma en la que se respeta la legalidad y las normas de un proceso y de un organismo interguernamental es una dimensión importante para que al final de todo este ejercicio los ODS estén legitimados no solamente por la bondad de sus fines sino también por el respeto a los procedimientos esta es una cuestión importante porque si no es así si se decidiera en coaliciones ad hoc de una forma más ágil y efectiva podría ser objetado después por aquellos que se hayan sentido al margen entonces esto es una dimensión importante probablemente tediosa probablemente más burocrática y bueno pues hemos tenido un proceso en el que lógicamente el ECOSOC ha ejercido un rol de liderazgo y ha sido el marco de algunas reuniones de alto nivel que han alimentado el proceso y es al ECOSOC y a la Asamblea General a la que en definitiva presenta los resultados de su trabajo el grupo de trabajo abierto sobre los objetivos de desarrollo sostenible la tercera caja que tienen ustedes en este gráfico lo interesante la segunda dimensión es la creación de grupos ad hoc y la celebración de consultas muy diversas para que alimentar el trabajo del grupo de trabajo abierto y entre ellas pues habría que mencionar el panel de personalidades de alto nivel la red de soluciones por desarrollo sostenible que trata de recoger el aporte científico-técnico de la comunidad científico-técnica el global compact el sector privado el sector empresarial ha canalizado también sus aportes al proceso y se han realizado consultas temáticas consultas por países y consultas regionales estas últimas encabezadas por las comisiones regionales de Naciones Unidas como la Comisión Económica para África la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y ha habido un proceso de consulta de encuesta ¿no? proceso My World en el que Naciones Unidas ha realizado una encuesta de opinión extraordinariamente amplia a cientos de miles de personas ¿no? y que refleja y esto es significativo refleja percepciones prioridades que no son coincidentes con las que emanan de otro tipo de ámbitos pero es que a este proceso se le suma en paralelo otro que continúa ¿no? y aquí tenemos algunos desfases temporales que me gustaría resaltar es el proceso de las negociaciones de cambio climático que tiene un carril separado los objetivos de desarrollo sostenible habrán de incorporar objetivos de reducción de emisiones y el desfase de calendario que tenemos es que mientras que los ODS tendrán que aprobarse en septiembre de 2015 no vamos a tener metas de cambio climático vinculantes hasta diciembre de 2015 una vez que se reúna en París la conferencia de las partes ya de hecho los objetivos de desarrollo sostenible en ese ámbito establecen los objetivos genéricos y dejan abierta la definición de las metas a lo que decida ese otro carril lo que se decida en la conferencia de las partes de la convención marco de las funciones unidas para el cambio climático bueno tampoco voy a leer y enumerar los 17 ODS yo no he querido dejar de incluirlos en el powerpoint para tenerlos como a título inventario para tomarlos como referencia de lo que voy a hacer a continuación que es un brevísimo análisis de las diferencias y el alcance de estos ODS propuestos por el grupo de trabajo abierto respecto a los ODM anteriores son 17 he marcado en negrito lo que es el contenido sustantivo esta es la formulación oficial en español la traducción de las Naciones Unidas y la mayor parte de estos objetivos los 16 son objetivos finalistas y hay un objetivo 17 que guardaría un claro paralelismo que el antiguo ODM 8 es el referido a las metas a los medios de implementación o los medios de ejecución como se les denomina en castellano y a la revitalización de aquello que ya definían los ODM la Asociación Global para el Desarrollo la que incluye transferencia de ayuda con donación de deuda reglas comerciales que permitan oportunidades de desarrollo transferencia de tecnología es decir todo aquello que es necesario desplegar para hacer realidad en este caso los 16 objetivos integrales llama la atención sobre un elemento importante y es que estos objetivos reflejan intentan reflejar el mandato del Río Más 20 de las tres dimensiones integradas crecimiento económico desarrollo económico desarrollo social y desarrollo sostenible y en particular el cambio climático son los tres pilares los tres elementos constitutivos en la perspectiva integrado del desarrollo sostenible pero incluyen una serie de condiciones habilitantes la terminología no es es relevante no es una mera cuestión genética ya tenemos algunos textos incluso el Secretario General de las Naciones Unidas que hablan de cuatro pilares del desarrollo sostenible cuando el mandato de Río Más 20 era tres y el cuarto pilar sería el pilar político el que tiene que ver con la gobernanza democrática y la paz y la seguridad y sobre esto hay una polémica significativa porque muchos países en desarrollo entienden desde una perspectiva southfaliana que son asuntos internos que conciernen a su espacio de soberanía que pueden dar paso a una nueva forma de condicionalidad de los países de condicionalidad democrática y hay una enorme resistencia por parte de muchos países a admitir más allá de que sea una condición habilitante que esto constituye un cuarto pilar del desarrollo que sería el número el número 16 bueno un breve balance tenemos un en lo que se refiere a esa lucha contra la pobreza mucha más ambición respecto a los ODS hay continuidad para 2030 se tiene que haber logrado en este caso la erradicación de la pobreza extrema pero por primera vez se incluye la pobreza no extrema y que es pobreza no extrema a líneas nacionales de pobreza universalidad pero también reconocimiento de la diversidad a partir de esas líneas nacionales a 2030 cada país tendrá que haber logrado una reducción del 50% en su pobreza no extrema dato importante esta agenda no es de los países pobres esta es una agenda nuestra también y tendremos que redefinir nuestras políticas públicas alinearlas se supone con este objetivo una cuestión mucho más polémica el establecimiento de sistemas nacionales de protección social con niveles o pisos mínimos esto es algo que propone el ODS extraordinariamente controvertido supone más allá de la pobreza y de la pobreza extrema una visión de derechos de entitlements de titularidades ¿sobrevivirá este elemento a la negociación intergubernamental? es una de las preguntas que nos estamos haciendo hay países que lo defienden con mucha energía algunos de la Unión Europea la Unión Europea como tal pero sin embargo hay otros avanzados y en desarrollo entre ellos Estados Unidos por ejemplo que cuestiona que tengan que existir esos pisos mínimos de protección social y que esto tenga que ser además competencia de los poderes públicos el ODS 10 es una importantísima innovación y no todos los informes previos no todas las instancias previas a la ODS se lo contemplan el grupo de personas eminentes de alto nivel por ejemplo no contempló este objetivo suscitó una reacción una carta de 90 economistas de prestigio pidiendo a este grupo de personas eminentes que no se olvidaran de la desigualdad aparece desigualdad en el interior de los países y entre países y se propone en concreto un indicador extraordinariamente relevante que parte de la renta capta el 40% de la población más pobre tiene que incrementarse a un ritmo más rápido que el crecimiento económico para lograr una cierta convergencia entre distintos estratos sociales mientras que los ODM y los objetivos de salud estaban dispersos en varios en varios de ellos aquí un objetivo de salud está más ordenado y mucho más amplio porque contempla un enfoque de derechas y aunque no establece fecha no establece el 2030 en este caso hay una meta de cobertura universal de la salud lo que también es relevante para muchos países avanzados hay un ODS ampliado de educación ¿no? en cuyas metas abordan cuestiones de cobertura como lo hacían los ODM pero también de calidad de oportunidades y de una perspectiva de inclusión aquí también emerge ese enfoque de derechos al que antes he hecho referencia el ODS 5 de igualdad de género uno puede rastrearlo en los ODM ya estaba contemplado ahora desde luego es muchísimo más amplio y comprensivo aunque y esta es la alerta que quisiera señalar tiene un carácter eminentemente declarativo es aparentemente mucho más amplio ¿no? pero sin embargo se diluye en cuanto a las metas concretas en cuanto a las fechas que no aparecen habrá que ver si los indicadores corrigen que se seleccionen corrigen esta cuestión pero ya en su diseño por parte del del grupo de trabajo abierto presenta estas carencias notables los ODS 8 y 9 resumo son una novedad importante porque incluyen una agenda de empleo decente y crecimiento económico que no estaba presente en los objetivos de desarrollo del milenio con una lógica de crecimiento económico inclusivo y recoge este concepto del empleo decente que como muchos de ustedes saben ha estado promoviendo desde hace años la organización internacional del trabajo en el ámbito internacional objetivo ampliado también de desarrollo urbano y agenda de asentamientos humanos desde luego lo que es la novedad más llamativa y más obvia es la plena inclusión de la agenda ambiental de la energía y la sostenibilidad en estos ODS con aunque aparecen metas concretas en otros puntos pero desde luego uno de ese de agua potabilizamiento este digamos también lo podemos rastrear en los ODM pero más amplio de energía cosa que no estaba presente que estaba totalmente ausente en los ODM tenemos también como novedad pautas sostenibles de producción y consumo una agenda que también estaba ausente en los anteriores ODM la acción urgente contra el cambio climático y su impacto en el ODS-13 con una precisión expresa y es que las metas en este ámbito deberá definirlas con la convención marco de Naciones Unidas contra el cambio climático se introducen objetivos 14 y 15 de conservación y uso sostenible de los océanos y los recursos marítimos y terrestres muy detallado bosques litorales superficiales ya lo mencioné anteriormente este debate sobre si es un cuarto elemento o pilar del desarrollo sostenible o una condición habilitante la gobernanza y la seguridad como dimensiones políticas de los ODS el grupo de trabajo abierto omite la palabra democracia no es una cuestión como sensuada esto es bien sabido en el escenario internacional ha sido objetada y habla de formas participativas de gobierno y desde luego lo que sí ha habido acuerdos en la lucha contra la corrupción una agenda justamente relevante por estas latitudes y en formas de gobierno responsables en la rendición de cuentas de los poderes públicos a la ciudadanía otro asunto que ha suscitado el consenso en el grupo de trabajo abierto y finalmente tenemos este objetivo de desarrollo de los TINB-17 que conecta directamente de manera expresa con el ODSM-8 es referido a los medios de ejecución o medios de implementación y lo que reclama es la revitalización utiliza esa terminología de la Asociación Global para el Desarrollo en cierta forma podríamos permítame la expresión Asociación Global para el Desarrollo Redux porque como adelanto una de las críticas que se ha planteado a este ODS-17 es que no aporta nada especialmente nuevo respecto a un ODS-8 que se quedó corto y que además ha sido largamente incumplido voy terminando con un balance y unas perspectivas que espero pues susciten el debate lo que reflejan los ODS con cierta claridad es que estamos en un momento distinto que hay una nueva constelación en el poder y la riqueza en el sistema internacional que han cambiado las geografías de la pobreza y la desigualdad y en conjunto estos cambios estructurales desafían las visiones tradicionales norte-sur hacen problemática una geografía política del desarrollo basada en esos dos conceptos porque los problemas del desarrollo son mucho más transnacionales y transversales el propio concepto norte-sur que ya fueron problemáticos en otro momento ahora lo son en mayor medida por los procesos de diferenciación entre países y por los procesos de diferenciación al interior de las sociedades de esos países y en particular el incremento de manera generalizada de la desigualdad reflejan también cambios en la agenda y el concepto del desarrollo ahora ya si tenemos una visión más integrada en esas metas globales económica social-ambiental y con todas las reservas de gobernanza de una visión norte-sur de origen poscolonial a una visión cosmopolita que plantea una problemática universal y global sin desmedro del reconocimiento de la diversidad de situaciones y de la diversidad de enfoques del desarrollo pueden por lo tanto ser vistos en mucha mayor medida con un pacto global y desde luego trascendería esas prioridades de cooperación esas transferencias de ayuda oficial-desarrollo que estaban en el centro de los objetivos de desarrollo del milenio para redesfinirlo como una agenda de gobernanza global del desarrollo combina universalismo y diversidad y por ello definen lo que es una expresión muy del gusto de los palitólogos una especie de multilevel governance de gobernanza multinivel del desarrollo donde han de coexistir objetivos universales pero metas y agendas regionales nacionales y locales lo que plantea y esta es una cuestión que se sitúa en un terreno conflictivo entre reglas globales cosmópolis y las lógicas de cada estado nación generadas por sus ciclos políticos por sus ciclos electorales por las correlaciones de fuerzas que existan en cada uno de los ámbitos y por los inevitables intereses nacionales que sean definidos en cada caso que va a primar en esta tensión entre Vesfalia o Southfalia y cosmópolis el proceso y esto me interesa destacarlo puede caracterizarse si termina bien por tener una muy fuerte legitimidad nos llevaría a otro debate cómo se construye legitimidad democrática en organismos internacionales que no son democráticos desde el punto de vista de la elección de sus dirigentes y desde que no ejercemos el voto de forma directa y universal ahora sabemos que la legitimidad democrática puede construir también a través de procesos de deliberación racional en comunidades de habla sin exclusiones y sin jerarquías a partir del intercambio de argumentos racionales de nuevo para que se ha dado a ver más esto es en parte la aspiración de una democracia deliberativa entre las sociedades o de ese proyecto europeo que hoy parece digamos estar desvirtuado y parece estar diluido desde esa perspectiva lo que el proceso de Naciones Unidas me gustaría proponerles esa perspectiva como un proceso de deliberación racional un proceso ampliamente un proceso participativo de amplio espectro que ha generado una cierta ética discursiva del desarrollo vean los ODS desde esta perspectiva ahora con todos estos elementos positivos hay riesgos obstáculos y problemas que no podemos dejar de lado también los ODS han sido resultado de la lógica burocrática y de la lógica intergubernamental propia de las Naciones Unidas y en particular del grupo de trabajo abierto el grupo de trabajo abierto ha sido muy abierto y esto de nuevo ha sido extraordinariamente positivos desde el punto de vista de la legitimación del proceso de la inclusión no ha habido sector ONG gran red internacional de actores sociales que no haya sido escuchado pueden ustedes examinar en la página del grupo de trabajo abierto lo que ha sido las sesiones y realmente es un proceso de deliberación extraordinario yo diría prácticamente sin precedentes en la formulación de un consenso internacional ahora esto suele tener como resultado una agregación sin priorización clara donde hay metas concretas algunas de las metas incluidas son extraordinariamente específicas otras son de una generalidad pavrosa y esto va a plantear problemas en su implementación hay una enorme confusión entre fines y medios cuando examina las metas algunas se refieren no tanto a lo que se ha de conseguir sino al despliegue de los medios que lo han de hacer posible lo que desde el punto de vista conceptual y a la hora de traducirlo en mecanismos de seguimiento y indicadores nos va a plantear problemas bastante serios y finalmente la pregunta es ¿qué va a pasar en el proceso intergurramental? porque ya no se trata del momento abierto del grupo de trabajo de ese nombre sino de la negociación dura en la que todo el mundo sabe que aquellos compromisos que se adquieran van a tener implicaciones financieras y políticas van a apostar políticamente y económicamente y la negociación intergurramental en Naciones Unidas aunque esté integrada por estados iguales en su soberanía no es igualitaria porque buena parte de la discusión va a estar centrada en los medios y los países que los tienen pueden ser muy respectivos y están en una posición de poder que neutralizaría el carácter inclusivo el carácter abierto de esa comunidad de habla que podría haber sido el grupo de trabajo abierto ese sería un momento de soberanía un momento desfaliano y no un momento cosmopolita no un momento habermasián del proceso y esto puede tener puede digamos tener un coste muy importante en términos de legitimidad si el resultado de las negociaciones intergurramental supone un recorte importante de esta agenda universalista o comporta limitaciones una clara disonancia entre los medios que se está dispuesto a poner sobre la mesa y las metas que se han formulado los ODS pueden nacer profundamente deslegitimados por esa brecha es una advertencia que tenemos que tener sobre la mesa y también para que en estos meses digamos nos movilicemos los actores políticos los gobiernos nos movilicemos para que esa brecha no se tenga bueno no cabe duda en esta rapidísima descripción y sin haber enumerado las 169 metas que nos encontramos con una agenda universal y comprensiva del progreso humano cuando uno lee las 169 metas la impresión que tienen es que no se han dejado casi nada fuera esto está muy bien que tengamos metas multilaterales para cada aspecto del progreso humano esto es magnífico ahora el resultado es una inflación de objetivos y metas que nos va a ser muy difícil concretar tuvimos 8 objetivos y 21 metas con los objetivos del desarrollo milenio ahora tenemos 17 objetivos y se ha hecho un poco de trampa porque algunos de los objetivos al principio de la última sesión del grupo de trabajo abierto había 21 lo reducido a 17 simplemente fusionando con un redactado más o menos adambicado algunos de los objetivos uno lo lee y dice bueno vale me lo han reducido a 17 pero aquí se ha hecho un poquito de trampa desde el punto de vista del redactado y esto nos plantea un desafío extraordinario cómo aplicarla de manera práctica y concreta si además añadimos a esto el elemento ese carácter universal de las metas pero esa necesaria adaptación no estaremos definiendo una especie de menú de opciones una especie de menú a la carta en la que cada país va a poder elegir aquello que le convenga establecer los indicadores que considera adecuado y en ese proceso diluir y evaporar digamos el contenido sustantivo de esas metas no tiene que ser así va a depender en gran medida de las correlaciones de fuerzas y de los actores políticos que en cada espacio concreto en cada país en cada territorio abogen por esta agenda en ocasiones el grupo de trabajo abierto ha incluido metas que son inobjetables éticamente pero son muy poco realistas en su consecución no voy a mencionar ningún ejemplo concreto los hay en el ámbito ambiental o los derechos de la mujer o la violencia etc para el 2030 se tiene que haber erradicado completamente tal o cual problemática claro ¿cómo no vamos a pretenderlo? éticamente eso es inobjetable ahora es poco realista yo imagino que a nadie se le ocurrirá en esa sesión levantar la mano y decir oiga es que eso es poco realista porque le iba a caer encima ¿no? en fin la reprobación general lo que eso nos ha dejado es una agenda que tiene algunos problemas de credibilidad ex ante y que nos va a plantear algunos problemas en su ejecución ex post y es difícil de resolver porque cuando tienes una problemática social que es éticamente inobjetable tienes que decir esto hay que resolverlo sin paliativos es inaceptable pero tenemos muchas problemáticas de esas desde hace muchos años nos hemos planteado seriamente acabar con ellas y parte de nuestras frustraciones tienen que ver con la imposibilidad de llevarlas a cabo no quiero con esto hacer ningún ejercicio de real política pero simplemente señalar que tenemos que concretar en metas e indicadores algunos de estos objetivos y fijarnos metas intermedias más realistas para evitar el riesgo de que se abandonen el camino indicadores de seguimiento pendiente de definición del grupo de trabajo ya voy terminando no dijo nada al respecto y lo que se ha hecho de momento es encargarle al departamento de estadística de las Naciones Unidas que presente una propuesta de indicadores bueno vamos a ver pero quizás en los indicadores concretos en la definición en la concreción de esas metas en calendario nos estemos jugando parte de la sustancia de este ejercicio que se haya encargado a las Naciones Unidas tiene una ventaja lo hemos sacado a la negociación inter-urlamental lo hemos tecnopatizado pero eso también tiene algunos inconvenientes ¿qué instancias de seguimiento vamos a establecer? la Asamblea General el ECOSOC los vamos a crear en el seno de los grupos regionales ¿por qué no la Unión Europea? ¿por qué no las Comisiones Regionales? esta es una tarea por ejemplo para organismos regionales ¿por qué? esto es una provocación obviamente ¿por qué la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe la CELAC no establece un mecanismo de seguimiento entre pares para incentivar el cumplimiento de los ODS a desfalia o a desfalia probablemente nadie quiera hoy por mi mañana por ti nadie quiera entrar en esto pero ahí hay un potencial a desarrollar para la aplicación de estos efectos y volvemos a tener con los ODS un problema de incentivos similar al que ya tuvimos con los ODS y es la paradoja de que se hacen recaer en los países en peor situación las mayores cargas para el avance paradójicamente los países que están peor son los que tienen más tarea por delante pero no acompañamos esa mayor carga sobre los países más razonados con medios en consonancia con ayuda económica con un entorno internacional en los países internacionales más facilitador los países se encuentran con una agenda muy cargada y sin el respaldo internacional necesario para poder cumplir con esta agenda bueno Vesfalia respecto versus Cosmópolis esta tensión la encontramos también en la agenda de gobernanza democrática derechos humanos ciudadanía civil responsabilidad de rendición de cuentas donde aunque no debería ser así la lógica de la soberanía conspira contra estas exigencias tanto desde abajo desde la sociedad civil como en el conjunto de la comunidad internacional la cuestión de la paz y la seguridad y la sociedad sin valencia ha suscitado un debate de un tipo muy distinto algunos países consideran que lógicamente tiene que haber digamos una agenda de paz y seguridad y que no es posible avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible en sociedades en conflicto armado o donde existe violencia delictiva transnacional es el caso de América Latina donde comportan unos costes muy muy severos pero este enfoque ha sido objetado desde dos posiciones distintas una los países en desarrollo que temen una nueva condicionalidad de los países ricos y que temen la injerencia a los países ricos a partir de esta agenda otros países avanzados lo han visto y lo han objetado desde otra perspectiva y es el riesgo de securitizar la cooperación internacional al desarrollo y de subordinar los ODS a lógicas de seguridad y que prioricemos agendas de seguridad en nombre del desarrollo o antes que el desarrollo por ejemplo la Unión Europea en la ribera azul del Mediterráneo que ya es prioritaria para nuestra cooperación al desarrollo y habría que preguntar hasta qué punto lo ves por razones que tienen que hacer un espacio sostenible y no con otros motivos y no inconfesados al contrario planteados abiertamente y finalmente donde nos jugamos en gran medida la credibilidad la legitimidad y la efectividad de los ODS es el nuevo ODS 17 en el que esa lógica cosmopolita se va a enfrentar tanto a Vesfalia la orientación de la ayuda y del uso de la ayuda y de otros instrumentos financieros como instrumentos de política exterior como de nuevo está haciendo la Unión Europea con las agendas de estabilidad y de seguridad del Mediterráneo con los objetivos migratorios etcétera o las lógicas del mercado cómo vamos a combinar los instrumentos públicos y privados cómo vamos a asegurar el impacto favorable en el desarrollo de esos de ese 90% de recursos privados que se dirigen hoy a los países de desarrollo porque esto no está nada claro y requiere de marcos reguladores y en su caso de marcos de incentivos adecuados a no ser que se parta del principio que es un principio ideológico de que la persecución de la lógica privada del interés del beneficio necesariamente conduce al desarrollo sostenible en algunos casos puede pero permítame poner en duda que eso sea así en todos los casos y no por planteamiento ideológico por evidencia bueno principio de responsabilidades comunes prediferenciadas eso está debatiendo porque supone cómo repartimos los costes de esta agenda lo limitamos al cambio climático o al conjunto de los ODS cómo afecta la producción de bienes públicos globales es responsabilidad solamente de los ricos los países emergentes tienen que poner ya recursos también en los bienes públicos globales porque hasta ahora los países emergentes que hacen cooperación sur-sur dicen que la cooperación sur-sur es un instrumento de su política exterior y que las agendas globales que las pagan los ricos y claro ellos están avalados por lo que ha sido nuestra práctica durante mucho tiempo financiación del desarrollo tenemos una conferencia de Naciones Unidas muy importante ahora en julio en Addis Abeba la conferencia de Naciones Unidas sobre financiación y desarrollo donde vamos a tener que concretar muchas de las incongresiones que ha dejado la propuesta de ODS tenemos una serie de agendas ahí a discutir la que ya he mencionado las diferencias entre flujos públicos y privados el problema de los flujos ilícitos por ejemplo fuga de capitales evasión fiscal la movilización de recursos domésticos hay países de renta media y de renta media alta donde la problemática no se va a resolver con la ayuda que llega al exterior sino con reformas fiscales en contexto de cargas fiscales muy bajas que movilizan recursos nacionales para el desarrollo que hoy no se movilizan el problemático vínculo entre comercio y desarrollo esta es una de las cosas más llamativas porque hay una enorme discusión sobre eso pero lo que hace sorpresivamente la propuesta de ODS es reafirmar que tenemos que negociar y culminar Doha desde luego hace falta mucha fe en este momento en relación a la ronda de Doha y sigue habiendo una agenda muy complicada en cuanto a los problemas de la transferencia de tecnología en resumen queda mucho trabajo por hacer no solamente los ODS la propuesta de ODS es un punto de llegada de ese proceso intergubernamental del grupo de trabajo abierto pero eso es el punto de partida de una negociación intergubernamental pero es que no se le resulta pero incluso cuando esa agenda intergubernamental es culminada cuando tengamos una propuesta de ODS en septiembre de este año cuando sea completada con los objetivos de cambio climático en diciembre de 2015 todavía tendremos trabajo por hacer la asamblea general tiene ante sí a lo largo de este año el desafío de lograr una propuesta quizás más concisa y concreta que permita el seguimiento efectivo del progreso y la comparación internacional sin renunciar a la ambición carácter integral y universalidad que conforma su propio mandato habrá de presidir el nuevo conjunto de metas globales que los ODS propuesta que también deberá ser capaz de establecer una narrativa convincente y un horizonte movilizador en los años venideros de reflejar con claridad moral y sentido estratégico tanto las aspiraciones colectivas de progreso humano como las responsabilidades que será necesario asumir para hacerlas realidad todo esto sería digamos las tareas que nos quedarían por delante muchísimas gracias aplausos aplausos para hacerlas para hacerlas para hacerlas